Muy buenos días en esta sesión de miércoles 2 de noviembre, primera media horita de contratación y lo que tenemos delante de las pantallas es el gráfico de Telefónica. Quiero hablarles de una cifra mágica, quiero hablarles concretamente de esta línea que tenemos aquí, los 9,70€. Este gráfico es de muy largo plazo, obviamente está la acción de Telefónica ajustada por dividendos y ampliaciones de capital liberadas y quiero que vean, que se fijen cómo sistemáticamente esta zona de los 9,70€ actúa siempre como resistencias y soportes dinámicos. A lo largo de los últimos prácticamente 10 años ha tenido un papel impresionante. Vamos a acercarnos mucho para ver con todo detalle qué es lo que ha ocurrido este año 2016, no sin antes tener esta memoria fotográfica de la validez de esta zona. Siempre soportes vencidos se convierten en futuras resistencias y viceversa. Pues bien, fíjense, la última vez que actuábamos como soporte, estábamos hablando de septiembre del año pasado, 2015, posteriormente hizo un nuevo testeo en esas zonas para, al final, acabar rompiendo a la baja. ¿Qué pasó a partir de entonces? Bueno, a partir de entonces lo que tuvimos es una corrección a la baja que nos dio una canalización bajista luego tuvimos una reacción alcista, pero ¿qué pasaba? Bueno, ya saben la canción, soporte roto se convierte en resistencia. Todo este año, vamos a acercarnos un poquito más para verlo con más detalle, todo este año 2016 llamando a la puerta en varias ocasiones y que no, que no, y que no podemos hacernos con esa cuota en zona 9,70€. Ahora mismo tenemos una corrección en los mercados, la pauta de mínimos crecientes desde este verano se está poniendo muy en entredicho. Ahí lo tienen 1, 2, 3, 4 y 5 máximos crecientes, mínimos, perdón, mínimos crecientes que ahora han entrado pues en lo que tenemos que hablar técnicamente de tendencia bajista. Ahí tienen 1, 2 y 3 máximos decrecientes con 2 mínimos también decrecientes. Lo cual, ¿qué nos da a pensar? Que el mercado se dirige a hacer lo que tiene que hacer, un nuevo mínimo decreciente. ¿Qué significa esto? Ver cotizaciones por debajo de los 8,70€. De nuevo, cifra mágica, porque si yo pongo físicamente la línea horizontal, fíjense, en 8,70€, vean como también al principio de este año, también la zona de 8,70€ era una zona muy, muy importante. Por lo tanto, ¿nos va a poner difícil el gráfico para dejar un nuevo mínimo decreciente? ¿Qué duda cabe que el conseguirlo será una tremenda señal de debilidad? De momento, la contratación de hoy, ahí la tienen atrapado entre las dos medias, totalmente planas, por cierto, media negra, media de 200 sesiones, la roja de 50 sesiones, totalmente electrocardiograma plano. Es decir, demuestra lo que está el mercado, lateral, muy lateral, dando tumbos en torno a los 9€, nivel de retroceso del Fibonacci de impulsos anteriores, y sin poder romper la gran muralla china que representan los 9,70€, y la prueba de fuego la tendremos en breve en los 8,70€. No, debemos ver un cierre por debajo de los 8,70€ para poder mantenernos como mejor escenario posible, en lateralidad, con pretensión de volver a llamar a la puerta a los 9,70€, y esta vez sí, tras muchos intentos, conseguirla, que se abra, que nos vayamos a lanza. Ya veremos luego qué ocurre, ¿no? Luego tenemos los máximos anuales ahí al girar la esquina, concretamente en los 9,88€, luego tenemos el 61.8€ de Fibonacci de todo el impulso anterior, son ciencia ficción hoy que puede ocurrir, pero siempre bajo la ruptura de los 8,70€. Problema, que el sueño se puede convertir en una pesadilla si perdemos niveles de 8,70€ en los que aparentemente hacia ellos vamos con el permiso de ver dos cierres por debajo de la media móvil de 200 sesiones, donde nos encontramos ahora mismo en torno a la cifra redonda de los 9€. Primer aviso de debilidad, perder los 9, segundo cierre por debajo de los 9, rumbo 8,70€. A ver si somos capaces de no perderlos y, en definitiva, de no seguir con esa pauta de tres máximos decrecientes, debería implicar tres mínimos también decrecientes. Bueno, tiempo al tiempo, vamos a ver qué escenario o por cuál de los dos escenarios se decanta el valor y actuemos, actuemos en consecuencia. Esto es todo. Muy feliz día. Gracias. 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 Gracias.